Les presentamos las noticias de hoy miércoles 7 de septiembre. Subcomisario de PNC, Sindicado de Encubrimiento Propio, es capturado. En cumplimiento a una orden judicial, investigadores de la difanda detuvieron en las instalaciones del distrito central de la PNC, ubicado en la 15 calle, entre 13 y 14 avenidas, zona 1, al subcomisario, Hélder Antonio García López, de 40 años, quien está Sindicado de Encubrimiento Propio, según una orden girada por un juzgado de Altaverapaz, por su presunta vinculación a la estructura Los Cardamomeros. PNC, en recorridos de seguridad, localizan abandonado un vehículo con más de 125.000 cigarrillos, posiblemente de contrabando, en un trabajo interinstitucional que realizaban policías de la División de Fuerzas Especiales, policiales y soldados del Ejército de Guatemala en la aldea de Limón Flores Petén. En los recorridos de prevención que mantenían, localizaron abandonado el automóvil marca Nissan, con placa P520 BBJ color gris. Con presencia del Ministerio Público, se procedió a la inspección, encontrando en el mismo 129.800 cigarrillos, posiblemente de contrabando, el cual contiene un evalúo de 64.900 quetzales. Menor, apodado El Negro, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, remitido con una pistola con un silenciador adaptado. En un trabajo de prevención que realizaba la Policía de la División de Investigación en Desactivación de Armas y Explosivos, DITAE, junto a un informado de la Comisaría 12, se informa la identificación y conducción de un adolescente de 16 años, apodado El Negro, presuntamente integrante de la Mara Salvatrucha, en la 22 avenida y 14 calle, barrio San Antonio, zona 6, a quien le encontraron una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con un cargador y 16 municiones útiles, y un silenciador adaptado al arma de fuego. Por tal situación, alias El Negro, fue remitido, junto a lo incautado, al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, para que solvente su situación legal. Probial informa colisión múltiple de vehículos involucrados. Cabezal 1, piloto presente. Cabezal 2, piloto presente. Cabezal 3, piloto presente. Cabezal 4, piloto trasladado. En el kilómetro 234 K9 Norte, dirección de sur a norte. Juz dirección de Morales y Zabal. Obstruye el 100% el carril hacia el norte. Solo daños materiales a los vehículos, y una persona trasladada a Lix de Morales y Zabal. Autoridades presentes. Provial y PNC. Unidades de socorro. Bomberos. Voluntarios. Aumenta a 64 fallecidos por el terremoto ocurrido en China. La agencia Xinhua confirmó este 6 de septiembre que son 74 la cantidad de muertos por el terremoto de 6.8 grados que ocurrió en la provincia central de China. Además, hay 26 personas desaparecidas y la cifra de heridos asciende a 259. Brusuelas propone 5 mil millones de euros más en ayuda financiera urgente para Ucrania. La Comisión Europea propuso este miércoles entregar 5 mil millones de euros más en asistencia macrofinanciera a Ucrania para ayudar a Kiev a hacer frente a las necesidades más urgentes derribadas de la invasión rusa, como mantener las funciones críticas del Estado. Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo.